Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando, esto es Preguntas sobre Reyes y Reinas de la Biblia. Recuerda que son 24 preguntas y tienes 10 segundazos para contestarlas. Los versículos de las respuestas están en los comentarios del video. ¡Comencemos! Primera pregunta. Hijo del Rey Roboam, ¿se llamó Josafat? ¿Se llamó Amasías? ¿O se llamó Abiam? 10 segundazos. Y la respuesta es Abiam, sí señores. Hijo del Rey Roboam, vamos por la siguiente. Siguiente pregunta. ¿Reina criada por su primo? ¿Ester? ¿Basti? ¿O Betsabe? 10 segundazos. Recuerda que son solamente preguntas sobre Reyes y Reinas en este cuestionario. Y la respuesta es sí señores, Esther fue criada por su propio primo. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Rey o reina la verdad que rasgó sus vestidos y dijo? Traición, traición. Berenice, ¿Athalía o Noemi? Y la respuesta es sí señores, Atalía. Muy bien, muy bien. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Rey que dijo, por poco me persuades a ser cristiano? ¿Lo dijo Herodes? ¿Lo dijo Ciro? ¿O lo dijo Agripa? Y la respuesta es sí señores, el rey Agripa en el Nuevo Testamento. Vamos por la siguiente pregunta. Hija de Edbaal, rey de los Sidonios. ¿Se llamó Jezabel, se llamó Atalía o se llamó Herodías? Y la respuesta es sí señores, nada más y nada menos que Jezabel. Siguiente pregunta. Y la respuesta es sí señores, se llamó Omri, el padre del rey Agab. Siguiente pregunta. Este rey enfermó gravemente de los pies. ¿Fue Sequías? ¿Fue Asa? ¿O fue el rey Joab? Y la respuesta es sí señores, el rey Asa fue el que enfermó gravemente de los pies. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Rey que tenía 12 años cuando comenzó a reinar? ¿Josías, Roboam o Manasés? Y la respuesta es sí señores, Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Siguiente pregunta, madre del rey Josías. ¿Su nombre fue Betzabé o Atalía o quizás fue Gedida? Y la respuesta es sí señores, su nombre fue Gedida, la madre de Josías. Siguiente pregunta. ¿Rey al que su ejército fue derrotado por un ángel? ¿Nabucodonosor, Ben-Adad o Senaquerib? Y la respuesta es sí señores, Senaquerib derrotado por un ángel. Siguiente pregunta. Padre del rey Josías, su nombre fue Asa o su nombre fue Amón o quizás su nombre fue Ezequías. Pues el padre de Josías se llamó, sí señores, Amón. Espero que vayas bien. Vamos por la siguiente pregunta. Esposa del rey Saúl, nada más y nada menos. ¿Su nombre fue Gedida o fue Atalía o quizás fue Ainoam? Y la respuesta es sí señores, Ainoam, así como suena Ainoam. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Rey derrotado por Abraham? ¿Qué tal esos dos primeros nombrecitos? Y la respuesta es sí señores, Gedorlaomer derrotado por Abraham. Siguiente pregunta. ¿Rey que puso en libertad a Joaquín, rey de Judá? ¿Fue Nabucodonosor, fue Ciro o fue Ebil Merodac? Y la respuesta es sí señores, Ebil Merodac. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Reinó por 55 años? Y la respuesta es sí señores, el rey Manasés. Siguiente pregunta. ¿Tomó el reino siendo de 62 años? ¿Omri, Darío o Peca? Diez segundazos. Y la respuesta es sí señores, nada más y nada menos que el rey Darío con 62 años empezó a reinar. Siguiente pregunta. ¿Esposa del rey Agripa se llamó Herodías, se llamó Berenice o se llamó Juana? Y la respuesta es sí señores, Berenice, esposa del rey Agripa. Siguiente pregunta. ¿Reinó sobre Israel en Samaria 22 años? ¿El rey Acap, el rey Jeroboam o el rey Omri? Y la respuesta es sí señores, el rey Acap. Bueno, espero que vaya súper bien hasta ahora. Vamos por la siguiente pregunta. Dice, hijo del rey Baasa, su nombre fue Joacás, su nombre fue Salúm o su nombre fue Ela o Ela. Y la respuesta es sí señores, Ela o Ela. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Rey de Salem? O hablaríamos así como en el Medio Oriente. ¿Rey de Salem? ¿Nabucodonosor? ¿Azuero? ¿O Melquisedec? Pues el rey de Salem se llamó Melquisedec. Vamos por la siguiente, siguiente pregunta. ¿Rey que tomó el cargo cuando su padre fue herido con lepra? ¿Jotam, Acaz o Ocosías? Y la respuesta es sí señores, Jotam tomó el lugar de su padre herido con lepra. Siguiente pregunta. ¿Reinó desde la India hasta Etiopía? ¿El rey Azuero? ¿El rey Darío? ¿O el rey Ciro? Tres reconocidos reyes, pero la respuesta es sí señores. El rey Azuero lo menciona la palabra. Vamos por la penúltima pregunta. ¿Israel sirvió a este rey Moabita 18 años? ¿Al rey Balak, al rey Eglón o al rey Zipor? Y la respuesta es sí señores, sirvió al rey Eglón. Preparados porque vamos por la última, última pregunta. Madre del rey Salomón. Gran pregunta, ¿no? Mical, Abigail o Betsabe. Vamos que es la última, última pregunta. Concentrados todos, por favor. Vamos, 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 vamos que sí se puede. Vamos, vamos, vamos en tres, en dos, en uno. Y la respuesta es sí señores. La famosísima Betsabe, terminaste 24 superpreguntas, te felicito. Recuerda que las citas bíblicas de las respuestas están en los comentarios. No olvides escribirnos cómo te fue, comenta y comparte con todos sus contactos.